¿Por qué buscamos sitios sanos para propagar coral? Constantemente nuestros buzos voluntarios se sumergen a monitorear el arrecife que tenemos aquí, en el Caribe Mexicano. El arrecife mesoamericano. El segundo más grande del mundo, por cierto. El arrecife está lleno de corales que sirven como hogar, hospital, incubadora, refugio y alimento para miles de seres marinos. Pero al arrecife lo estamos enfermando. Con nuestros desechos, lo estamos destruyendo. Así que estamos en etapa de exploración. Monitoreando, documentando e identificando sitios con colonias de coral saludables. Y después de ubicar los sitios con salud, podremos restablecer el arrecife lastimado mediante la propagación de coral. Por lo pronto, puedes ayudar recogiendo toda tu basura cuando vayas a la playa. O también, puedes donar a nuestro website y ser parte de la restauración. El arrecife de coral nos necesita. Gracias. 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 Gracias.